La noche ya pegó su salto de arlequí, el camba de la luz, la estampa gris de un bailarín. Y en la pirueta de la mañana, niebla de fantasmas esperando pa' volver, volver a que rellí. Debí quererte bien, debí tomar mejor, debí gozarte mucho para odiar este dolor. Rueda la milonga y se devora lo que fue, giraste y qué rellí. Cuánto baile diste, madre taura, de bailar, siempre más allá de lo posible, más allá. Cuando una por una y van palmándolas de más, mañanita del rellín. ¿Y quién las mentará? ¿Quién? Pa' cuando ya los veteranos no estén más, guardará la fama de tu cueva de esplendor y tu copa loca entre bombitas de color, guapeando a la suerte. rellí. Habrá que imaginar un nuevo berretín bancando la tristeza que las cosas tienen fin. reina milonga de mis amores ya se fue tu rumbo noche adentro en la ciudad sentí mi adiós allí. Me duele no saber aquella última vez el tango entereverado en la cintura que abracé corazones juntos que han girado sin después y ahora que rellí. Cuánto baile diste madre taura, de bailar, siempre más allá de lo posible, más allá. Cuando hay una por una y van palmándola de más mañanita de rellín y quién lamentará a quién pa' cuando ya los veteranos no estén más, guardará la fama de tu cueva de esplendor y tu copa loca entre bombitas de color, guapiando a la muerte rellín.